¿Cihan? Escúchame. Siento que en estos días te has acercado mucho a Saika. Farijé, hablas demasiado. Vamos, camina. ¿Cihan? ¿Qué? ¿Qué sucede, Farijé? Quiero que te alejes de ella. Bueno, ya es muy tarde para eso, hermanita. A partir de ahora, Sihan está dentro de su eje. ¿Qué dices, Sihan? ¿Eso qué significa? Eje significa alrededor. ¡Cihan! Suéltame. Te extrañé. Yo también. Yo también. Yo también, Ariman. ¡Cihan! 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 Cenicienta. ¿Cómo te va en el amor, eh? ¿Sabes qué es lo mejor del primer amor? Que nunca lo consigues. Supongo que eso te pasó. No, querida. Nunca me he enamorado. Ojalá te enamores pronto y tal vez entonces así te tranquilices. Yo no quiero tener nada que ver con el amor, Cenicienta. Se necesita el cerebro para sobrevivir. No perderé la razón, Saika. No te preocupes. Eres tan arrogante que no puedes ver algunas cosas. Eres como una pequeña niña. ¿Es necesario que vea algo en especial? Sí. La herencia de tu madre. Escucha, Neriman. Si no tienes dinero, no existe ni el amor, ni la vida. Saika. Nunca voy a aceptar ese dinero, entiéndelo. Si yo fuera tú, prima, nunca diría nunca. Escucha, mucha gente ha tenido que arrepentirse por haber dicho que no. Lo recordarás y te sentirás avergonzada. No creas que somos iguales. Niñas, iremos a visitar a Cera esta noche. Saika, tú también vendrás. ¿Estás de acuerdo? Tía, ¿a qué viene eso? Cera insistió en que fuéramos a verla. No podemos negarnos. Tiene tantos problemas que quiere platicar y así relajarse con todas nosotras. Entonces, deseo que se relajen todas. Porque yo tengo una cita. ¿Una cita, hija? ¿Cómo que una cita? ¿Con quién vas a encontrarte? Nos vemos. Saika, no regreses tarde, por favor. No, no. 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 No, no. No. No, no. Ah, perdona, Nezahad, no te había visto. No me viste, cierto. ¿Zinassi está despierto? ¡Zinassi! Ya viene. ¿Es algo importante? ¿Qué? Ah, muy importante. Espero poder tener mucha suerte esta noche. ¿Zihan? Sí. Eh, yo estaré arriba. ¿Qué sucede? Creo que no pudiste dormir, ¿cierto? Estaba muy nervioso. Bandido. ¿A dónde me recomiendas que pueda llevarla? Oslem y yo fuimos a un lugar... Debe ser un buen lugar. No puedo pasar una vergüenza con Saika. Ay, por Dios. Ya vámonos. Onur, hay que enviar el programa semanal. Está bien. Aquí tengo listas las órdenes para el plan de pagos. Pelín, Nelimán es la hija de mi hermana. Tengo responsabilidades con ella. Perdón. Pelín, ¿estás bien? ¿Y qué vas a hacer si digo que no? Puedes hablar conmigo, si quieres. Masi y yo... Neriman. Lo siento. Era una llamada importante. Un segundo. Y eso es amor. Neriman. Iba a llamarte. Pero no lo hiciste. El primer reproche. ¿Eso significa que me extrañas? No, no quise decir eso. ¿No me extrañas? No. No quise hacer un reproche. Hubiera... ¿Qué pasa, Neriman? Dilo, no es difícil. Te extraño. Yo también te extraño. Vasit, voy rumbo al taller. No me llamas ahí, ¿de acuerdo? Está bien. Ven conmigo. ¡Dilo, no, no! Gracias por ver el video.